¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vaya, vaya a tu borde Ahí están las Cristianas, mira Venga Cristianas, Ronaldo Casi igual Yo soy más del Mesías, eh Yo también Ah, del Mesías ¿Mesías? ¿Ese se llama Maradona? Sí Que le daba Me gustaba mucho las rayas Sí, sí La vida en el capo, las tenías Efectivamente Maradona, te amo Si me estás viendo, está aquí, va por ti Bueno, estaba seguro Encima mía, encima mía Yaur No, no, no No, no, no Madre mía, eh Has flipado, eh Están pegándote los dos ahí, no? Yo le he pegado a uno una paliza y se le he contado Pero ahí arriba Aquí Sí Un malo con lobo así Y otro creo que te va, eh ¡Que se te pincha! No Abajo Otro, otro Pero bueno Pero bueno, no se elimina No estoy recargando No tengo que recargar ni para que... Tío, ¿el equipo no se acaba nunca o qué? No hemos hecho ni... Se están por la tienda, chavales, hay más gente por la tienda, eh No hemos acabado el mismo equipo, eh Tío, ¿pero cómo puede ser? Eh, tengo aquí uno En la leyera acondicionado Eh, voy, pero no creo que llegue... Bueno, eso ya hago ¿Esta aquí? ¿Se tira otro? ¡Dios mío! Me da la puerta, me da la puerta, eh Tiro dinero, Juan Está más mareado que me va a subir un montón de vasca ¡Plantando Claymore! ¡Plantando Claymore! Let's go Eh... ¿En el mal? ¿Hay gente todavía? Ah, pues... Y en el bien también Pues sí Por ahí... Míralo, míralo Mírala cómo va La llama en la cazadora ¿Y arriba? Me marcaba otro abajo Mira, ya estoy escuchando al mamahuevo Cuidado Eh, que viene ¡No! ¡Me mata puñetazos! Versa santo María Hello Hello ¿Qué más hay por aquí? No sé ¡Aquí unos pasitos! Los sigo Lo sigo, lo sigo, lo sigo ¡Ay! Ya, ese es King White Ya lo he pesado Bien, ya era hora de hacer un King White Dios mío ¿Cómo van los cacahuetes? A ver Joder 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 Eh, gracias por avisar, eh Pues yo estaba hablando, eh Joder, pues yo no te he avisado Porque como estabas comiendo cacahuetes He pensado, bueno Un visto más, un visto menos No No Sorry No Hay otro aladero ¿Aquí entra? ¿Aquí entra? ¿Aquí entra? ¿Aquí entra? Creo que es más ahí No Ah, pues estamos mirando gente diferente Aquí ¿Aquí? Eh, por aquí ¿No? Están todos abajo, eh Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico Dadles caza Marcamos al resto de operadores de ese pelotón Dadles caza Venga ya, tío No te lo crees, mi tío Un momento, un momento, un momento Mira, mira, eh Me se mata, eh Tengo que recargar Hay una gente arriba, eh Matamos al resto de operadores de ese pelotón Dadles caza Tío, en la caja Increíble, tío Es increíble, tío Me hace pedazos, mi compañero, tío ¿Y de qué hago? Me escriba, tío No tengo culpa de nada He muerto No te mueras, no te mueras Tú puedes, tú puedes, tú puedes Eh Hola La caja imposible, ¿vale? Hola, pero ¿por qué sabe? ¿Qué coña hago? Gente, no es posible un UAV, ¿verdad? No Yo no es mí, ¿no? ¿Qué hay? Te digo ¿Hay uno solo? Mira, mira cómo me está poniendo ¿Dónde vas a caer? Yo estoy aquí abajo ya Sí, ahí Venga, chaval Uno menos Bueno, y no me coge el arma, ¿esto qué es? Aquí están las armas de este muchacho que te disparó Sí, yo he cogido aquí las mías Qué susto, dios mío, lobo, por favor Tú quieres que yo me muera Voy a la tienda Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico Un mal descheater Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Reconocimiento activo ¡Me mata, me mata! Está un tiro, no me lo creo, tío No mato más, me la he hecho Me la he hecho, ya está No puede ser No puede ser Entre dos o tres aquí, ¿por qué me mataron? Entre cuatro, tú ¿Puedo ir a la caja ahora? Vale Ah, pues caigo ahí Caigo ahí, si quieres Hay uno ahí Si caes conmigo me pueden revivir Si caes conmigo me pueden revivir Si caes conmigo me pueden revivir Ah, pues ya no Si aguantas dos segundos, voy yo Hay uno aquí, Reyes, hay uno dentro Ya, ya Vale, yo lo intento Si no, pues eso es lo que Tumate, tumate Tumate Si, vi, vi el láser Me es el que está subiendo en la casa de atrás ¿Ves? Yo salgo de aquí, no me gusta nada No tengo ni palas ¡Voy! Puta broma El otro está arriba ya, eh El otro está arriba y atrás ya, eh No, pero sal, salemos Voy, voy, voy para allá Voy, voy para allá Voy para allá Ah, no viene, no viene A-V en posición Enemigo occidente Enemigo descendiendo sobre la zona No es que hay uno arriba No nos vea Vamos a intentar esas armas ¿Marcado? Enemigo destruido Usad el mapa tástico para encontrar al resto Nos viene una abajo. Quedemos gente a nuestra ayuda, ¿eh? Llamo, lllamo. Nos van a entrar, ¿eh? Voy sin armas. Aquí tienes unas, pero no sé qué son. Aquí hay armas, ¿eh? Debajo tenemos a gente. ¿Cómo vas? No. Debajo tenéis a gente. ¿Cuántos hay? Maté a uno y el otro lo craqué. Mejor. He matado a uno que se hubiera agachado. No sé. Ya ahí suben, ya ahí suben. No. Bueno. Vienen más, ¿eh? Vale. Tengo que recargar, ¿eh? Tengo que recargar, ¿eh? Tengo un equipo aquí. Vale. Vale. Voy para abajo, Reyes. No, aquí muerto. Hostia, casi me mato. Todo. El otro está ahí. Está ahí, FK. Hostia. A lo mejor. A lo mejor. El otro encaja, creo. Dodo. Si, uno cae por ahí. Que lo hice pedazo y no lo tenía de tumbar. Voy a intentar ir a alguien. Me meto uno a V, Yago, Yago. Aguanta un momento. No, no, no. Están arriba. Están arriba campeando. Se cae uno, ¿eh, Yago? Abate it. Rota allí. Me gustaría coger mis... ¿Tienes humo, Lobo? Me sale... Tira, yo te cubro, tira. Me sale de abajo de Reyes. De abajo de Reyes, gente, ¿eh? Está subiendo, Reyes. Está subiendo. Y otro te va a caer, ¿eh? Me ha partido dos que os subían, ¿eh? No, tío. Estoy safe. Esto no puede ser. Estoy safe. ¿Por qué tanta gente para mí, tío? No es así, nada más. Es escándalo. ¡No! No, puede ser que haya también aquí abajo. Así me llevas yo media hora, Lobo. Como con Lobo, ¿no? Están subiendo, ¿eh? Están subiendo, ¿eh? Te sube uno. Mateo a uno que te subía. Aquí dentro hay uno. Aquí dentro hay uno. Cuidado. Hay uno donde han tirado. Se ha tirado, se ha tirado. Vale. Se ha tirado. Vale, yo por abajo tenía mis armas. Aquí. El NiP detrás, el NiP detrás. Vale. ¿Dónde hay mis armas? No, yo no puedo tomar mis armas. Ah, este es mi... Tiro. Oye, ¿y si intento ir a la tienda? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. a la izquierda hay dos tíos uno me tiró en la caseta de aquí me sale que está a mi altura y no lo veo frackeado, se fue para abajo hay otro ahí, Reyes tiene otro debajo le está subiendo ya por ahí no puede ser tengo uno aquí y le matan de universidad venga tío hay otro aquí lobo, lobo de acá lo he visto hace por ahí ahí va una granada de humo me la he apuntado, me la he apuntado da igual, da igual no me he caído ¿estamos todos abajo? sí un enemigo desciende sobre la zona cuidado hola aquí hay uno U.A.V. está sobre la zona U.A.V. sin combustible volvemos a la base ya y me disparan vale, he matado al de aquí solo madre mía, aquí, aquí dos no y ahí la nadie me la como tengo, tengo máscara, espera que voy a ir a agarrear yo tenía... vaya puto timing vaya puto timing me voy a recargar y me aparece el tío me voy a ir a la zona segura mejor que vayáis a la zona segura mejor que vayáis a la zona segura necesito reconocimiento en lo alto necesito reconocimiento en lo alto necesito reconocimiento en lo alto recibido ¿a un tiro leías abatido? ¿lo abatí? ¿dónde tú estás? no, tío un aéreo, ¿vale? vale de momento, de momento estamos bien vale, están aquí y a izquierda también hay gente y tenemos que ir para allá y arriba y arriba ¿la que ahora de aquí? te abatís a uno arriba a decirlo rapidísimo, eh? ¿otro ese? ¿otro ahí? uno en el... en el círculo, sí y otro roto izquierda otro roto izquierda otro roto izquierda otro, eh tenemos uno que roto izquierda una tortuga ninja ¿dónde, dónde? ahí dentro no no roto roto el que te disfaraba bueno paso me he tirado un aéreo en los pies no sé si me va a dar tengo un poco de miedo me lo como, tío no buenísima buena 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 vamos vamos socias chichi 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 la viaja que lo perseguiríamos la viaja que lo perseguiríamos la viaja que lo perseguiríamos la viaja que lo perseguiríamos